¡Listo! ¡Ay, qué seriedad! Voy a hacer unas dositas aquí y ya nos vamos a fumar. Vamos a entrar primero en un almacén. Yo no me dicen nada y le voy a dejar volver acá porque luego se escucha muy fuerte y me espanta. Bienvenido a PUBG Mobile. Y todavía le dasme directo a su comentario, qué malo. Hola, Maynor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Marco, gracias por tu likecito, bro. Maynor, eres nuevo, ¿verdad? O tu nombre no me suena. La tengo muy mala memoria. ¡Ay, me ganó! Aquí escucho. No. No, no. ¡No! 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 Sí, tu nombre no me suena. Ahora, bienvenido, Marco. ¿Quién ya...? A ti sí te conozco, yo ya... A ti ya te ubico. Marco Ramos. Me estresa esa gente Míralo, míralo, míralo ¡Oye! ¡No! ¡Mames! Pinche pato Nomás se la lleva arrastrándose Me estresa, me estresa Me pone de malas Ay, sí, mucha pena Ya sé quién eres, bro Ya te ubico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Yo sé que no le voy a pegar a nadie Eso de la nada, pero Ay, viene a arrastrar Míralo, míralo, míralo Míralo ¡Ay, Dios! Ese hombre lo va a poner de malas Muy bien, dice También, esto es muy bien, gracias Míralo Nos sale del suelo Ahí viene ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¡Mai, no, no, la gracias a tus 50 estrellitas, bro! Thank you Es que este hombre Es que este hombre Primero me estaba sacando coraje Y ahora ya Ah, ya me da risa Yo llegué justo en el tiempo que estaba haciendo El cambio de jugar a iPad Sí En mi peor momento Es Yo cambié a iPad Cuando me la regalaron Dije, no, pues vas a pegar más Y que la chingada Y este y otro Ah, pura mentira Pego menos O sea, si yo estaba aquí Me vine para acá Apenas Apenas así poquito Le estoy agarrando el rollo A veces me sale Pero la mayoría de las veces no ¿Para qué matas? Pinte arrastrado Pero no Pues tu chingado culo Che, vato fue de hondo Ahora me voy a llevar el rifle Chingue su culo ¿No tres miran? Vele, punto Alex, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas noches, plebes Ay, madres Yo estoy muy bien, gracias No trae rifle por aquí No trae Yo muy bien, gracias Feliz y contenta Porque ya se negó El vato trae a Grosam Qué perro, mi compa Alex, gracias por compartir el stream, bro Thank you Ya nos vamos de una besa clásica Una naranja Ni me contestan nada Así que yo lo tomaré como un sí, ¿ok? Ok No voy a mutear Si ellos no hablan yo tampoco, ¿ok? Ay, pinche pelle Ya cenaron Yo cené taquitos ¿Qué hora es? las doce madrugue, una hamburguesa vamos al chivito vamos al chivito Luis, hola, ¿cómo estás? bienvenido yo tengo la una Dios mío ¿dónde eres? con mis lentes con mis lentes no manches, ya casi se termina la partida y apenas te vas a poner tus lentes es que para verte mejor o sea, habrá Gigi's, claro esta va a ser la primera, ¿ah, que sí, Will? no sí qué feo que te bajen así, yo estaba bien entusiasmada y dice Will, no, pues no no vamos a ganar por culpa del Will gracias por tu likecito, bro y gracias por compartir compartanme en 50 grupos yo no sé mínimo 50 entusiasmó el suelo me caí está bien entusiasmada es sábado vamos a jugar vamos a ganar y Will dice no 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 manches, todavía no empieza la partida y ya se cayó uno y se enoqueó un equipo a la izquierda viene ajá es el único que veo de hecho ay no, viene más arriba viene más gente arriba pues puntitos y agarritos de la mano no no me caí con el 2 no mames, Will ay ay córrele, Venus tú siempre claro claro yo siempre corriendo quiero ponerme esto de 100 que conste que está solo no mames, Will yo no, me noquearon ¿cuántos son? ahí viene, viene está en la bardita está en la bardita remátalo, ven remátalo te vas ahora yo me voy yo me voy espérate, carnal corre de vena esta casa está rodeada me gusta más la mina oh, aquí está una de P ay no ¿por qué me toca subir? oye, viene por mí viene por mí se llamaba la Venus que no tenía nada de vida corre que de mí no te escapa chale voy a tardar algo pero ahorita llego yo quité con el 2 se llama Will ahora gente hay 2 2 le diré 2 y cuando sea el número 3 o el número 1 3 1 ¿no eres? ¿qué rollo? ¿por qué no habla? está solito aquí no, ya yo eso lo entendí como que le caigo gorda no sé estoy aquí ¿qué le hiciste? nada, yo no le hice nada dice estoy aquí pero me caes gorda ¿para cuándo mi mod? así no es de fácil siempre me dicen eso ¿cuándo mi mod? y se quedan 3 minutos y ya no regresan a los unos 15 días el otro día me tiré aquí y caí en el árbol ese árbol estaba arriba y dejó una DP con muchas balas ah, entonces sí muchas, muchas balas y iba a decir ¿para qué? estoy hablando de unas 300 yo la quiero no, ya, si no quieres ¿en dónde? ahí hay una KM ahí, ahí, ahí la vi ya la vi ahí es que paredes ahí, ahí y las balas no tenía ahí, ya las vi ay, qué renegada soy es que paredes tarde paredes tarde pero siempre vendré yo lo malo que entro a trabajar temprano y yo soy nocturna la neta, sí me paso de lanza ya, vámonos, ¿o qué? dale, pues uy pensé que no le iba a pegar ni uno al botcito ¿para dónde quieren ir? para Yasnaya a mí me hace falta una mira y pues un casco del 2 no no, ¿qué? multilocation aquí vamos a lutear poquillo o nos vamos a buscar gente como quieran aquí vamos a buscar gente que es eso de andar luteando ok ándale lo vamos a decir no traigo lute no traigo lute pero solamente si me matan vamos a buscar otro bueno, vamos a llenarle el tanque ok aquí, rapidito ok ok bruno, hola ¿cómo estás? a mí me hace falta tú ¿y por qué? oiga, ¿quién lo? ¿cómo tarda? y que prendí temprano hoy prendí a medianoche a veces prendo a las 3 de la mañana ya vámonos el tronco cayó atrás, ¿eh? a ver atrásito de nosotros vamos por el puente que me hace falta una MR ok es que sí es cierto fue prendí temprano mira, ahí va uno ahí va uno yo lo voy a atropellar hasta arriba hasta arriba dale, atropellalo pues ¿te acostó? ¿te acostó? ¿es real? sí, es real ahí está el drop derecha pero ando buscando sus compañeros no, para mí me quiero este bueno, yo voy a retirar el drop ¿para qué te baja, Cosi? ya te lo gané ahí está ahí están, ahí están ahí están los los compañeros vamos, vamos ok están del otro lado, ¿eh? ah, pues aquí vamos a parar ahí me hace falta un extendido de bus aquí está nada, nada, nada bueno solo era ese a quien le interesa hack de PUBG ahí con seguro de prueba ven, déjate de mamadas esa cosa aquí no Will, beban, dame ese comentario por favor aquí está una mochila oh, ya tengo para comprar me voy a llevar voy a comprar este, este este esas cosas aquí no, Brian estás mal sí, no, no, no muy mal, muy mal anda ofreciendo sus hacks en mi chat ¿cómo la ves? estás demente estás loco hay una ¿cómo lo mueve esa muchachota? me tiene la nueva que se bota Bakes, hola, ¿cómo estás? buenas noches señoritas muchas gracias bienvenido yo sí quería hacktana que se canse babadas vámonos vámonos a seguir buscando gente nada me dejaron sol pero ay, vente tú eres guardaespaldas vente atrás de nosotros está bien vamos a llenar el tanque es que a mí me gustan mucho de estos yo busco gente y ustedes les llegan nos vamos en ese mejor mira, aquí está un Dacia calma, hola, ¿cómo estás? pero yo me gusta este a mí me gustan mucho de estos pero ¿quién te entiende? yo busco la gente y ustedes llegan y me salvan pero primero déjame echar gasolina yo también voy a llenar el tanque ya se me está acabando ¿ocupas? ¿ocupas? te lo lleno ahí está en el 3 segundos ya se lleno no manches el mío todavía no es que el mío era todo lo que le hacía falta era un pelín métete carma tenemos un hogar ya a ver, la zona el avión cayó por aquí se me acaba de haber gente en la escuela a ver, vamos hoy a la izquierda hay disparos mira, mira, mira güey, 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 güey creo que no fue muy inter... ¿y el carro? super fácil no no mames si el porcivil viene de mal así yo vendiéndolo eso no fue muy un gánster de mi parte dale así no era así no era no sí no 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 Bueno, Carmen, después de eso quiere seguir Hay algo me molesta en la cabeza ¿Cómo que me está? Lo dejaron Ah, me está encajando un brochecito Ya decía yo Porque me está Ahí estaban Ahí estaban Ay, ay, ay Me lo voy a quitar porque me está doliendo Se me encajando en la cabeza ¿Alguien quiere entrar? Para vender la silla bonita Ay, mamá Ay, yo creo que el karma se espante Y se fue Así que vámonos Ay Siento Como que tengo así varios Es que me puse cuatro Cuatro brochecitos Y como que Los audífonos O no sé Me lo están encajando en la cabeza Me lo están encajando en la cabeza Mejor me los voy a quitar Pero Pero es que si me los quito Se me van a venir Estos mechones a la cabeza Creo que sí ya No, ya no invitas Ahorita dije Nadie quita entrar Ay, este vestido Yo como lo usaba antes Todos me dicen que está bien feo Pero a mí me gustaba ¿A quién seguimos? 30 segundos 30 segundos es muchísimo tiempo ¿Dónde vamos a caer? Está algo lejos El chivito, ¿verdad? Sí, ahí Caen los carpitos Los carpitos Me va, hijo Toma agua No, 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 no No manches No, no, no No, ya No, no No, no No Yo no agarre Nada Una granada fue lo que agarré Es que En las casas es donde debería estar Debería estar el loot, perdón Y están en las cajas Es que sí, ay, pero Bueno, esta vez no hubo Yo no encontré nada Encontré Nomás no llores y te mato Cállese Un saludo para mi, fue el Will ¿Qué? Al menos alguien Agarró tarjeta Mira Estás bien buggeado Yo te veo Colgado ahí Este ve bien curado Ay no, pobrecito Lo tienen empinado Sí, verdad que Estaba bien empinado Es que no salió Como si los hubieran cargando Se miró como si Lo hubieran ahí Colgado en la pared Bien turbio Es que no salió No salió No salió Es la primera rueda Gracias. Nada más te recuerdo que mucha gente ya la mataron y revivió. ¿Qué no me dijo? Oh, ya vi. Ya te dije. Ah, bueno. Mentira. Mentiroso. Ariana, ¿cómo estás? ¿Me meto así? Sí, me voy a meter así. Ah, no, no hay nadie. Chido. No hay nadie. Ay, 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 ay. ¿Sí quieren venir? Ah, yo tengo carros para ir. No hay luz, pero... Pero les invito. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué voy? Cuidado. Para que vengas. There can only be one winner. Let's go. Enemies ahead. Ay, no, si tiene gate, tampoco voy. Cuidado. ¿Qué no? Cuidado. ¿Qué parte no entiendes? Que quede claro que el carro que está aquí no cubre para nada. Y una vez maté y rematé a uno que estaba atrás del carro. Y ese carro que está ahí no cubre las balas. ¡Vámonos! Loquito del centro. Loquito del centro. Loquito del centro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ni él se la cree. Realmente. Ok. ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo... Este piso es mío, ¿eh? No te metas. No, 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 no. Ok. Estaba aquí un M4. No, 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 no. No, 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 no. Vete para allá, Venus. No, todo eso. Te, te digo que... ¿A qué te escuchaste? A mi mamá cuando corre a la... A la perrilla. Así le dice, vete para allá, Venus. Ah, pues yo tengo una perrilla que se llama Venus. Vio un brillo con el bot. Te salió volando el casco. Y esa avioneta turbia. Tengo hipo. Eh, te lo pegué. Ya sé. Will, tú no sabes, pero hace dos días me mataron con sartén. Oh, neta. Es de los míos, de los míos. No, es huevín humillante. Milde, hola. No, yo ya era la última y traía media vida. Y estaba en una esquina de un cuartito así. Así, bien espantada. Ah, pues yo no me acuerdo porque estoy en Pidahuasca. Ya. Ya, tuve sentada. ¿Quieres que...? Cuida, la verdad que yo aprendo. Usted ya está dormido. Ah, pero antes tienes que retirar tu horario. No, no. Hola, soy nuevo por aquí. No eres nuevo, Solis. Entiende que no. Ya todo mundo te conoce. Yo creo que lo es el que no muere contigo. Yo sé que mueres a la... Ay, no. ¿Quieres un nuevo a cuatro, Will? I got supplies. ¿Eso es fuerte laichito, bro? Ah, sí, sí, me lo gusta. Ah, sí, sí, convenciero. Porque te doy algo que si no te doy nada. No. No me hagas nada tú. Ay, no. Che, vato, convenciero. ¿Cómo te lo has pasado sin mí? Yo triste y llorando. Ay, sí, cómo se te nota y enfeliza y que no voy contigo. Hasta para allá, hasta para allá. Ey, ¿por qué no? ¿Eso que trae mensaje de iluminación tú? ¿Sabes o no? ¿Eh? Estos carros que salieron traen mensaje de iluminación. Ay, así como el otro que dijiste, el rosa. No, sí, sí, pero el otro no me equivoqué, pero eso sí sale ahí en el carro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está bien tocó? Sí. ¿Está bien tocó? ¿Está bien tocó? ¿Está bien tocó? ¿Está bien tocó? Ay, en estos momentos se te extrañó traer el globito. Pero no entiendo por qué nos vinimos corriendo si yo llegué con carro. Vamos por el carro, vamos por el carro. Yo te espero. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Esa es una partida bien feo. ¡Enemigos, adelante! 8 más 5, 13. No te escucho nada. Ay, en este momento se me va a bajar más. Ah, espera. ¿Por qué será? Es que le bajé. A ver. 13, las estrellas que me mandaste. Muchas gracias, Alice, por tus estrellas. ¡Enemigos, adelante! ¿No? Ahora me voy a hacer volumen a ver una sonrisa. ¡No! ¿Y si yo veo? Míralo. Ah, ok. Te creo. Mira, mira. 100, 100. Te creo. 10, 500, 10, 500, 2,000. Como quien dice 10,000 pesitos. Mira, mira, mira. Me cayó. ¿Me cayó? No te han trableado con eso. ¿Con qué? Ah, sí. Ya me acordé. Pero tú jamás harías eso. Y aquí a que me suba ya lo matan. ¿Era ese? ¿Era ese? Vámonos, pues. Vámonos en acá. 4, 4, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ahí, un poco dio vuelta, un poco, ahí se dio vuelta Imaginé, ahí está Hombre, yo ya le hubiera llegado ahí a atropellar a todos No, no sé cómo era así ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué rollo parece, Tama? ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ay, Dios, quítamelo, gritona! Un día le voy a venir sacando un susto a esta playa ¡Uy, qué buena! ¿Estás en arriba? ¡A la derecha! ¿Y el de aquí se fue? Sí, está por ahí, puede ser de otro lado de la calle ¡Ah, sí! ¿Qué rollo, loco? ¡Ah! ¡Va atrasando! ¡Ah, ya! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Miren esta! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué rollo! ¿Tú así no? ¿Cómo estás? ¡Pues la mano así, Verna! ¡No! ¡Está bien pegada! ¡No! ¡Pero aquí está! ¡Mira! ¡Está atrás! ¡Sí, se cruza! ¡Ahora sí ya! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! A la derecha Seguin juego para estresarme y me va a venir a un coma diabético aquí Primero dice Tengo tres horas aquí sentada ya Que primero güey Que tú no Se las cambió bien El Tommy Dice primero Se las cambió bien sabrosa Hasta a mí me dolió Se pasó de lanza ¿Verdad? Me espantó Mira el otro Mira el cinto de venado Son dos ahí ¿Sabías tú? Sí son dos Y del otro lado de la casa Esta otra Va a tomar tantita agua Porque me bajó el azúcar Que se agarre esta Eso, eso, eso No, no, no Dile al Will Que le mandó saludos Y que si ya se la pintó de rosa Ya deja eso Ya Ya No digas eso Métete karma De donde tan despeinada Ay, perdón Esa muchachota Matándole al limbo A que se bota Esa me peiné A ver, voy a tirar el código Que se meta quien quiera Frederic, gracias por tu cien Me voy a sacar Trece de cincuenta y dos Sesenta y nueve Catorce Hay que se meta uno Ey, pero si yo Si me peiné Hoy ¿Qué les pasa? Duré dos horas Planchándome el cabello Para que este venga Y me dice ¿A dónde tan despeinada? No Ay, si me peiné Y ya se me enredó Un poquito Pero el pelo Sigue estando lacio Pues su madre Tú que le sigas el rollo Aquí tengo mi Mi cepillo Es porque me dijeron ya Me dijeron Me dijeron Greñuda ¿De dos? Foto Foto Ya Espero No lo tire Voy entrando El karma Y de hace rato Me pidió código Pero el que entre Pero el que entre No Tenía que ser MRC Hola Lía ¿Cómo estás? Bienvenida Clases de PUBG Y de peinado Con la Venus Qué versátil Me peinaste mecha Creo que tienes Tu código ahí Ah, sí Yo lo quería tener Ahí toda la partida Ay, mira Pero se trata Cómo que hable Sí, que hable Que hable No mames Justo pongo el último Número Y entra ese Te falta más Habilidad de los dedos Tommy Ya tengo hambre Pues vayas a cenar Ay, qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo Como a la Venus Y en Will Al cien Ay, qué sabes Al millón Porque al cien Cualquier No se dice Ni al millón Ni al cien Se dice Al cien Y pasadito Fake Así se dice Acá conmigo Se nos va A veces Que no me cargaba El juego Se ganó el tocino Bro Yo quiero ir al chivo No, está muy lejos Agarramos carro No, hombre No, no Ahí no hay gente Al chivo Cuando pase cerquita Vamos ahí En nuestro quieto No, no Bien, hombre Mucha gente va en carro Claro Cómo no Esa gente No, no, no Qué bonito Está mi cabello Una besita Puta Ya ves, carna Es que tú no quieres entrar A cual chino Quieres ir Al chivo Este, mira Ese que está ahí Parece un chivito Este Se llama oveja Pero parece un chivito Chivo Chivo Los mexicanos Dicen así Eso, no No Sí No Sí No 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 sé Yo no Ando hablando De eso Es que mira El borrego Es el anudito El chivo Es el pelón El borrego Borrego son ¿Cómo más? Son chiquititos No unos Son peluditos Nosotros decimos Diferentes Sí, sí Son bonitos Yo quiero un mini cerdito No Sí Oye, oye ¿Para qué? Oye, oye ¿Yo qué soy o qué? No Un mini cerdito Un cerdo Por eso estoy chiquitito Ahí sí Mira, mira No Chiquitito, chiquitío Cayó uno Chiquitito, chiquitío Y se murió No, acá hay un estúpido Pobrecito Mira, mira Este Victor Hijo de su chica No estaba Pidiendo armas Más padres Acá está un estúpido Hola, pues Aquí es la agresión Aquí hay una tarjeta roja A ver Una suda Hácelo a ver Ya tengo No, no pude agarrar dos Peligroso Ahí me maté Aquí me quité Aquí me quité Aquí me quité No pude agarrar dos No, yo quería matar Vámonos al chivo No, chivo Eh, no me digas así Porque también significa Algo muy feo No me digas chivita Sabes que Bueno Tú eres de Guatemala Tú eres de Guatemala Otros le decimos Pidigüeyes ¿Sabes? Decirle chivo a alguien ¿Qué significa que? ¿Qué? Que te están poniendo Los cuernos ¡Lo chingues, güey! ¡Lo chingues! No, no, que te lo rompe Yo el que te roba Los cuernos Yo el que te roba ¡Qué feo! ¡Ah, güey! ¡The King is back! ¡Qué feo! ¡Ah! ¿Quieres que me vaya, entonces? ¡Ah, qué feo el build! ¡Vaya! Dale, pa' luego es tarde ¿Qué dice? Salve y rota el uno ¡No chingues! ¿Cómo que me roten? No chingues, no chingues ¿Cómo que me roten? ¿Cómo que me roten? Se voy a la muelle Uy, ya La nos ha robado No Baja, está peligroso, güey Dime, dime ¿Qué es un niño mexicano? Si a... Yo soy mexicana Si a mí me dicen Que soy chiva Es que mi marido Me está poniendo El cuerno Yo creo que cada... No, yo creo que cada estado de México Tiene una definición diferente de chivo Aquí en Sinaloa, eso es Exacto ¿Tú no eres chivo? Chivos son los mojados en mi ciudad Nah Verga ¡Ey! Son agendientes Para que no te canses Ay, según trae hambre Ay, aquí solo no Estoy ahombreado No hay hambre, no Viste que es más la fea en la boca Venle, locos Son tres contra uno Me contó asistencia Yo también ¿Qué pedo? Nah Este pariódónde lo que le pone el cuerno Este iba corriendo Este iba corriendo Nah Ahora por culpar del Winch Cuando llegué Pepe En mi casa va a haber putazos Nah, mentira, Pepe Si yo lo conocí Este pi**i encalmado Él es bien encalmado Encalmado Pepe 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 yo voy a comprar con seis pesos Aquí tengo billetes, dejo 13 Yo solté los billetes, yo solté los billetes Mira, ahí viene uno No va a ver Ni pa' un chicle Trae a cuánto, cuatro pesos Pues así no va, no pongas eso Ok, ya pa' que vamos a archivo a estas alturas Ya no, ya no, voy a buscar a gente de arroz En cinco segundos empieza la zona Y se va a acabar la gasolina Así es, loco, no le des falla ya, güey Entiende, burro Aquí hay gente, aquí hay gente No mames, cabrón, denle poquito Ahí está, cuándote aquí, loco, de aquí tenemos altura Va, 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 esa cosa, va, esa cosa, va No, no, está abajo, güey Aquí, 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 aquí Están aquí, güey, aquí párate, loco Aquí está uno, güey, aquí está uno Ah, no, no era No, hay otra allá abajo, yo estoy allá abajo No sé, mamones, esses hijos de jochiga Díjenme algo Déjenme algo Todo esto, hombre Es como se llama, belbato, fastbook 2 No mames Esta pendeja ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, hermanito? ¿Qué les dije? No, hombre, hermanito, está todo bien. Mira, se te va a romper la espalda a ti. Dijimos que pueden estar reviviendo aquí abajo, ¿eh? Sí, es que si vienen de arriba ya revivieron. Pues puede que sí, puede que no. ¡No hay ni verga aquí por ahí! Pues ese Will trae hambre, loco. ¿Ya ves en nada? ¿Ahora está así, no? ¿Por qué le puse un silenciador a esta cosa? ¿Estoy como agente ahí o no? No, siempre se mueve, siempre se mueve. Verga, no hay ni verga. Ahora tú, este tenomás la trae en la boca, este vato. Ya, ve a cenar, hijo. Ya se lo yo, sí. Tacos. No, no, pero el Will trae mucha hambre. Ya, en una frase de cuatro palabras, la repito tres veces. No, hombre. No, me amó. No, me amó. No, no, me amó, no, no, no. No, 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 no. ¡Ah, pobre ti! ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, no, 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 no! Y lo va a atorar. Por aquí mejor no, por aquí no. Ya somos hombres muertos aquí. No, papá, no, no, no. No, papá, no, 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 no. No, papá, no, no, no. No, cállate. Passbook 2. Mira, ya no vivió el Passbook 2. ¡Torilino! ¡Estúpido! ¡Eh, atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡No, están hasta atrás, ¿lo qué? ¿Aquí nos quedamos o qué? ¡A esperarlo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Digo que nos vayamos a zona. ¿Estamos en zona, Alta? ¡Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno! ¡Aquí está uno! ¿Dónde? ¡En este edificio! ¡Dos! ¿Son dos? ¡Dos! No, mamá, es un piche de voz. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué peor! ¡Ah, yo no sé, yo no tengo detector de voz! ¡Carritos chocones, amigo! ¡Oh, pues, así manejo yo! Yo voy a agarrar bidones. Yo le voy a echar gasolina, pero a mí déjenme el copiloto. ¡No, tú vas atrás! ¡Vente! ¡No, no, no! ¡Yo quiero el copiloto! ¡Atrás, va! ¡A la cajuela, Venus! ¡A la cajuela! ¡A la cajuela y una valeta! ¡Qué groseros! ¡A la cajuela, a ver! ¡Qué groseros! ¡Ay, se me atoró la silla! ¡Ah! ¡Qué peor! ¡Es que la quise! ¡Ah! ¡A la hora de la frente! ¡A mí ya tengo sueño! ¡Mamé! ¡No tienen ni las doce, güey! ¡Ya va a faltar quince para todos! ¡Tú ya no aguantas el flow! ¡Igual! ¡Quince por las dos! ¡Ya es la edad, güey! ¡Ya es la edad, güey! ¡Ya es la edad! ¡Y eso que estás joven, ché! ¡Ay, lo a ver, de loco! ¡Yo no sé! ¿Qué tienen a la cabeza a los dos hermanos a las seis? ¡Ey! ¡A mí nadie me estaba diciendo nada! ¡Ya estoy despierto! ¡Ay, no, bebes! ¡Ay, viento! ¡En frente! ¡Gente en la escuela! ¡En la escuela! ¡Ve adentro! ¡Están arriba, están arriba! ¡Locos que puedes hacer! ¡Sí, loco! ¡Están aquí, están aquí! ¡No, acá están abajo! ¡Están abajo! ¡No, no digan que están arriba! ¡Ah, loco! ¡Ah, hijita abajo! ¡¿Cómo lo que quieres hacer?! ¡Shh! ¡Ya, pues ya! ¡Ya voy a lotear la bengala! ¡Está tu arma, güey! ¡No, no lo ten! ¡No, esperate, esperate, esperate! ¡Ah! ¿Cuál? ¡No, no sé! ¡No, no lo ten! ¡Están arriba! ¡A ver, a ver, aquí está! ¡Están arriba! ¡En la otra, en la otra, en la otra, en la otra! ¡Dénde el discurso! ¡Se anda uno! ¡Mama, es cabrón! ¡No tengas noquear todo, sí, no! ¡Vienen yendo por ti! ¡Me atoré contigo, güey! ¡Me quise meter y estabas tú ahí! ¡No mames, a la bestia! ¡Es que, no, loco! ¡Ahí es mala idea llegarles así, güey! ¡No, no estamos separados! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡No, Dios mío! ¡Eh, no, nada más! ¡Loco, ya, me hicieron que subieran la montaña! ¡Noquear a uno o dos güeyes y rusear, loco! ¡Ah, pero mira aquí! ¡Ellos están esperando campeando, loco! ¡Perro aquí! ¡No, es una! ¡Hay una en el techo! ¡Es una squad y ves a uno, güey! ¡Y siempre es la confianza de que es uno o dos, no, güey! ¡Siempre tenés en la mente que es una squad, güey! ¡Ven eso! Aunque veas a uno o dos, no sabía yo. Yo dije, ¿para qué está uno? ¡Pero no sabía dónde! ¡Ey! ¡A mí no me echan la culpa! ¡Yo no sé! ¿Quién iba a manejar? ¡Y no! ¡Y mira el carro aquí abajo, tú, Will! ¡Pero ya estaban parados! ¡Miramos! ¡No sean mamones y lo mataban por Maco, loco! ¡Qué pedo! ¡Ya no estén peleando, güey! Pero es que así no se rushea esa escuela, loco. Digo, tienes que pararte en altura, noquearle uno o dos, güey. Pues no sé, güey, no subas, güey, si subes puro ahí, mamo, y te bajas. Pues es que ahí te van a terceriar, güey, donde quiera que te pongas ahí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma, ve tu fin! Ah, loco, es que hay que aprender a rushear, no es rushear a los güey. ¡A mí me están rusheando los güey! ¡Ahí voy y quiero que no car... ah, no! ¿Tiene carro o no es feliz? ¡No, no, no! ¡Me van a tirar cosas! ¡Otra mamita que viven los juntos! ¡Y con el punto de amenaza! ¡Ya se están busteando para venir por mí! ¡Ay, me espantaste, mariposa! Es que uno guarda por un lado y para otro, pues, si estamos en el equipo, pues, obviamente. ¡Es estrategia! ¡Ay, me disparen! ¡Ay, me disparen! Acá tenemos un buguito, güey, aquí de este lado, para movernos. Ok, ahí tengo loot. Aquí, ¿dónde estoy yo? Hay loot. No sé si haya gente aquí, en las casas... ¡No sé de dónde me mataron! ¡Azules, las que están acá! ¡Ay, hay gente! ¡A mí no me digan nada, yo no estoy renegando! ¡Ay, ya está diciendo nada, ya! ¡A mí no me digan nada! ¡A mí, déjenme fuera de sus pedos, ¿ok? ¡Ay, me duele aquí! ¡Me debe haber pegado! ¡A mí no me metan en sus pedos! Yo lo que digo es, juntos, güey. Ok, mira, de tal, de tal, de tal, de tal. ¡Ahí hay mozin! ¡Aquí les tengo loot, carnales! ¡No batalla! qué más quiere te quedas aquí güey lo va para allá y apónde voy acá con el 3 porque no hay ahí no hay luz tú venos aquí hay luz desde que lo que a lo que a él se viente otro humo te doy ahí está cayendo el drop acá enfrente tenga cuidado con las casas azules yo no agarré nada ya no hay nada porque le dijeron entonces vente para acá aquí hay mucho luz y mira vente para el drop aquí acaba de caer uno lo acabo de noquear pues no te empagas tú a ver para allá de qué del 5 traigo no güey traigo 36 ten te sirve pasa que ya mira del 8 una mira del 3 güey te sirve yo voy a poner ahí tengo ahí dejo la mira del 8 yo no creo que si viera la vez pero no me dijo nada ya no me dijo nada no me dijo nada yo te voy a decir no, nadie se le va a decir mira te estoy diciendo el turno no me dicen nada mentiroso como hola cedric como estas? bienvenido la neta no cedric hola como estas? bienvenido ah te crees nada si si verdad que no no me dijo nada no me dijo nada si dije si dije si dije no si no 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 es un honor ay es un honor estar en tu en un nuevo directo ay gracias carro hay aquí me van a matar aquí se mueve ah la bruma la bruma no 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 es cierto no le crean si 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 esta tocado esta tocado yo lo vi ay ay yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero ay no te muevas no te muevas no están los tres aquí loco mami tu me mami como te queda uno te queda uno esta aqui esta recargando esta recargando esta aqui ray esta aqui ray abajo otro ray bágale 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 esta aqui abajo esta aqui abajo way esta ahí en el humo ya we Hola, Tahir, ¿cómo estás? No, el tipo mató al compa, le bailó y lo mató. No mames, esa Tommy no hace nada de daño, ¿o qué? Mira, Cedric, tú no digas nada. Güey, no mames, le pegué, te lo juro, todas las balas de la Tommy, no lo bajé, mamá, no lo bajé. Y pensé que lo había matado y le quedé disparado, te lo juro. Bueno, no sé si le quedé disparado. No le pegó nada, pura mentira. Oyeron que me cae el hocico, dijo. Algo así le entendí. ¿Verdad? Dijo, tú cállate el hocico, Venus. Ok. Ya entró a trabajar, suerte y buena noche. Buenas noches, Will, suerte. Eso estuvo turbio, ¿cómo dirías tú? Se miró que no me quería levantar. El Will dijo, mejor me muero para ayudar a la Venus. Server, sí, ya estamos los cuatro, bro. Ok. Suerte en lo que te queda, Destribbliss. Ya me ando durmiendo. Sale Solis, que pasé buenas noches. Ahí tiene muchas cositas ahí. Si alguien quiere entrar, sin problema, le dejo mi lugar. No te preocupes. ¿Qué? ¿Le canco gorda? ¿Le escucharon? Bueno, la neta, me cae bien gorda. Eh, eh. No, si no. Sí, 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 sí. Sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, güey. Están aquí. Viene canto atrás. Toma. No, loco. No, loco. Ni, ni sé de dónde se ha quedado. No, no te vas a hacer. Yo le pego una manquilla, se va a estar ahí enfrente. Sí. Ese escuadro está descarriado. Ah, si alguien quiere entrar sin bronca, ya sabes, venenos. Escucharon que ya se quiere ir porque aquí puro perder puntos. Ah, Juan, mira. Pues sí, entonces, Destribbliss. No, no, mira más, no, no. ¿Qué, güey? Todo es que. No va a ver. Sí, güey, hay de veces nunca, pero sí hago. No va a ver. No va a ver. Ah, güey. ¿Qué? Pongo un miramar, pues. Yo puse miramar. Pues yo te estaba diciendo era ángel. No, miramar. Yo tengo ganas de un miramar, de hacer corajes, que me maten cayendo y no revivir. Mira, mira, a mí ya ni me interesa nada, loco, ni el KD, ni nada. La tenía en las cuatro estrellas, casi a cinco, loco. Ando en las tres. Erick, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se me tenía en tres? Ah, tres estrellas, ando en las cuatro estrellas, ando en las cuatro estrellas. Estaba nada de pasar a maestruar, loco, y mira. Con todo el bronco, ahora sí. Ay, todo por andar ahí diciendo que juegue mi cuenta. Uy, está ahí. Pedric, gracias por tu lechito, bro. Bienvenido. Les hace falta una buena regañada. Ahorita me los voy a madrear a todos para que me hagan caso. Menos bigotona. Se ve bien chistosa los monillos cuando van corriendo y se acueste. Mira, ahí va la bombilla. Me voy a acostar. Hola, quiero un saludo a B. Si no, me voy. Tú te vas madres de aquí. ¿Qué quieres tú? Si no. No, manzana. No, sí tengo. ¿Que no quieran mis manzanas? ¿Aquí no lo bebimos ni nada? No, así que... ¿Aquí no hay antes? No. No. Welsito, ¿cómo estás? Bienvenido. Un besote, bro. Ay, corajes. ¿Dónde vamos a caer? 12. ¿Pecado? 12. ¿Pecado? Sí, pecado. Ay, le voy a pecado. ¿Cómo se llama el gato? Mariposa. ¿Traicionera? Pero apúntele bien. Son del mismo tipo. Mariposa de barrio. No, yo soy más de mariposa de barrio. Tengo frío. ¿Eh? Son de esas de las que se miran mariposa de barrio y ya se vuelven. La realidad es que jamás he visto mariposa de barrio. Pero, ¿cómo me gustan sus canciones? Yo sí, yo miro una serie colombiana y ya ando hablando colombiana. Pero no es colombiana, es de Jenny Rivera. Yo sé, pero te digo, o sea, cuando miras una serie te traumas y empiezas. Ah, sí, sí, eso sí. Yo sí, sí me traumas. ¿De lo que me refiero? Eso está raro, mi perro se llama gato. No sé de algo así. Mira, si yo estoy raro tú estás más, ¿ok? ¿Tienes esto o no? Hola. Yo no veo a nadie. Sí, vienen dos equipos. ¿Dónde? ¿Arriba de ustedes? Creo que son dos. Eh, sí. Mamita. Tengo un machete. Y ya rearma. Es que, es que ¿por qué cada quien cae? ¿Dónde se le da su... Menos, juntos conmigo, juntos conmigo, juntos conmigo, juntos conmigo, juntos conmigo, juntos conmigo? No, loco, ¿de dónde salió ese, loco? Venos. Ahí voy, estoy loteando, estoy loteando. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Lléguenle, lléguenle, le dejamos una bala. Mira, al tocino la mataron con pistola. Casco, chaleco, sin nada con defenderte. No sé ni cómo me dio el vato a través de la péndiga pared. Ya estaba del otro lado y me bajo toda la vida. Pero suerte tienen. Se encuentran de cualquier arma que puedas. Y tú, lo pasé por un piso completo y nada. Vente pa' acá, vente pa' acá. Bueno, aprovecho, voy al baño y regreso en media hora ya cuando terminen. Media hora, ¿tú crees que vamos a orar media hora aquí? Vamos a orar. Vamos a orar como los campeones, capaz, sí, sí. Vamos a orar tres minutos. Vamos a jugar estratégico, pero como estamos jugando la... Estratégico, aquí me voy a tirar. No, 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 déjate conteras tú. No, 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 no. Y ya, por favor, no te grito. No te grito. A voltear el edificio agrandote, vente, vente. Quiero gritar, pero no para. Chillo. Güey, tú sabes que a mí si me gritan, yo sí lloro. ¿Ah? Yo sí lloro. ¿Cómo chillo? Suerte, suerte. Oh, madre. Cienso. No veo nada. Ah, ya, cargo un sueño, no manches, no vieron. Pues voy a meter la cabeza en el lavadero, córrele. ¿Por qué no? Mete por este hoy. Ay, un buggy. Va a revivir. No sé qué pretendía ser ese hombre, pero bueno. Pero tú estás bien estúpido, ¿no? Pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, manitos. Qué bueno. No sé qué pretendía ser, pero bueno. Sí son, sí son, sí son. Están hablando en el abierto. Sí son. ¿Va uno cruzando? ¿Va uno cruzando? Sí son, sí son, sí son. ¿Dónde o no? Aquí, para allá, cruzó uno. ¡Casi me quema! Va a subir, va a subir. Espero lo saquen. No salgan de ahí, no salgan, no salgan. No, y aquí no me muevo. Métete, sube, se me va a mariposa. Mariposa. Están cobra, están comprando... ¡Hola, verga! ¿Te la pegó? Pues tienes que no quiera ir. ¿Qué? ¿Y si se suben muchos? Solo tengo 25 balas. Ya ni se dieron cuenta que se fueron, ¿verdad? No, y andan abajo. ¡No, mami, tú, mami! ¡Puérdense! ¡Puérdense! ¡Mira mi pizza! ¿Te pegaron granada? No, la cosa gracia me pegó, me borró la chapa. Yo no sé jugarlo. Yo aquí estoy bien clavada. No, ellos están bien felices comprando. ¡Nosotas se van! ¿Por qué? Pero si lo vas a esperar, vas a ver. Tú quédate por ahí. Y ustedes no me van a matar. ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me knee-jame! ¡Qué強e! ¡Llegan-le! ¡Llegan-le! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo doy, va, Chloe! ¡Llegan-le, llegan-le! ¡Ahí, wepame, ¡ahí! ¡Ahí! ¡No te pillan! Espérate, que yo sí me espanté Se me subió el azúcar ¿Tú mataste a otro, verdad? Eso se seca, están haciendo Me encanta amar el clan, hombre No, loco, directo, como manco, loco No, hombre, no ¿Qué se onda? ¿Abajo? Sí, no, no ¿Esto no tiene nada bebida? ¿McClovin se llama ese? Hombre, esa venus No tengo, no tengo ¿Qué? ¿Qué nomás queda uno, no? Podrás cuestionar mis métodos, pero no mis resultados Que se me hace que si me tiro aquí, me va a matar Espérate, 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 me va a matar ¿Quieres bájate tú por la escalera y yo por el hoyo? No, no, espérate Espérate, espérate, espérate Es un sacrificio que debemos de tomar Vale, yo me voy a verificar, espérate Pero te bajas rápido ahí, si no me... Sí, 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 me bajas rápido Este es el primer piso, ¿verdad? Yo quiero hacer otra fumada Es un sacrificio que debemos de Una, dos, tres ¿Dónde está? ¿Está arriba o está abajo? Está abajo Está abajo Esto ya no puede salir Sí, aquí está un hoyo A ver si me avienta algo, ya baile Dale menos, dale menos Una, dos, tres ¡Apa abajo! ¡No, no, no! Dale, dale, corre, corre, corre ¡No, espérate, espérate! ¡No, güey! ¡No, güey! Ya se avientó el dos Ya se avientó el dos Ya se avientó ¡Ya, ya, ya! Dale menos, dale menos ¡Éntrale, entra menos! ¡Está bien tocado! ¡Está bien tocado! ¡Córrele, córrele! ¡Está bien tocado! ¡Te dije que estaba bien tocado! ¡A ver, Lola! No, mami, pegué todo en otra cosita Es que yo me caí Realmente no me quería bajar ¡Ay, Dios! Se cayó otra vez No podemos La, la, la velos ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, Lola! ¡Me ha muerto! Sin llorar, sin llorar Dice ¿Qué dices tú? A ver, si Leonardo da Vinci hubiera visto Tu sonrisa Y un cabierto Pintado a la Mona Lisa ¿Qué? Pero si a mí me dice Que me río bien feo Hola, no, ¿cómo estás? Bienvenido Yo te río Me gusta tu voz Te ha dicho Me gusta tu voz Me dice Bueno, tú te ríes como bruja ¡Ay! Por una vez ¿Qué te digo? Por una vez Una vez Se me quedó en el corazón Ay, pero olvida No hay nada Ya ha pasado No hay 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 El futuro El pasado ¿Dónde está la máquina de los refrescos? ¡Wil! ¡Déjame un gol! ¡Ay! Tú me llevas como Tres puestas De así Ay, no Ya me enojé Aquí está la máquina De los refrescos Tú me deberías De ser como Así Señorita ¿Qué? ¡Dó! A mi pistola Así de mirar Ven, ven Te voy a dar algo Ay, mira Ya me salí Por otro lado Te doy una pistola ¡Ay, no! Ah, ya No te voy a dar nada ¿Qué pasa Es como Esa pistola Que le pegue La cabeza No Que la traigas De adorno Está muy bonita ¡No, no, no! ¡Qué seguí! ¡Qué seguí! Sí, le das De las tres ¡Quítate de aquí! Me pegas los piojos ¿Tú? O me pegas los piojos No ¡Vuelta piojoso! ¡Dámenos! ¡Que no! Tienes de más ¿No vas a atrévete? Te desheredo Te desheredo No me No me rato Tigo Pepe Ay, se me dolvió Una pata Bueno, ¿tú qué crees? A ver, a ver Tú sabes un poquito Más de esto ¿Se puede ¿Se puede Venir moderador Moderador? No, yo sí sé, ¿verdad? No sé No se puede Ay, ni eso sabe No se puede Pues no sé Yo nunca he sido Moderadora de nadie A ver, dame moderador Dame moderador Mi hijo de su madre Me cae Si cayó arriba, ¿verdad? La venga La cayó arriba ¿Ya me viste? No, y pobre A ti que me la abras Yo me la Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Pero es solo Tu caja Ay, ya la vio Perre, verga Quítate 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 Yo no sé ¿Ves? Yo quiero Estaba a ver ¿Qué? 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 ¿Dónde? Ay, está ahí abajo Está ahí abajo Ya la vio, ya la vio Ay, burro Te da la vio Te da la vio Tanto que duré Para subirme Y que esté abajo Pinches armas Pedorras Ay, no Ay, no ¿Sabes qué? La vio que te he enchetado Ahorita ¿Me la llevo? Llévatela Yo no la quiero Muy bueno Nos llevo Nos llevo Nos ha Y ahora vámonos Pues ahorita va a venir Gente Ve Yo no tuve la culpa Dile que mi cuenta En la vida te hacía Por culpa del destino La casualidad No son tragedias Ay ¿Y ese zapote? Guácala Ah, ok Ay, se va a subir el pin ¿Cómo fue la que no? Ay, se va a subir ¿Me escuchas? Se me subió el pin Trae el pin en 600 ¿Ya tiene sueño ¿Ya tiene sueño el pan arrabioso? ¿Qué tal, eh? Que si ya tiene sueño ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Es que me tomé Es que me tomé Un asco Unos chocs De don Julio ahí De leche De leche Materna Leche ¿Mater? Te iba a decir ¿Por qué me lees la mente? De una buena vacuna De tu tía No, ven No quiero hacer nada Pero lo dice Bien indignado No, ven Ya, ya, ya Pues ya Olvídalo No traigo Mira Yo digo Que voy a cortar Traigo muy mal El pin 300 200 Y aparte Voy a Voy a apagar la cámara ¿Por qué? Porque Si está quedando parada Así pausada No voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar aquí No me deja jugar No voy a terminar Ni partida Que bye